Bueno, parece que el discurso de ayer intentó ser un discurso algo más fresco de lo habitual, introduciendo muchísimo contenido social, apelando a las mujeres, también a los jóvenes, pero es un discurso que viniendo de la institución de la que viene no resulta creíble y que aunque lo fuera en realidad se queda corto y llega bastante tarde. Se habló muchísimo de la juventud, se habló de los jóvenes, pero lo que necesitan los jóvenes hoy día es tener un futuro, es tener leyes que garanticen su derecho a un trabajo digno, a una vivienda, a poder construirse un futuro y eso no se soluciona simplemente mencionándolos en un discurso en Nochebuena. También parece que se notaba la falta absoluta de identificación de la gente joven con la institución de la monarquía y eso tampoco se arregla hablando mucho de la juventud porque claramente es fruto de que es una institución impuesta, que los y las jóvenes no hemos elegido, que además nos sale muy cara y que está muy anticuada y eso no se va a arreglar mencionándolos simplemente en un discurso. También habló mucho ayer de las leyes que compartimos, de los acuerdos, de los pactos sociales, pero daba la sensación de que se nos proponía para solucionar los problemas de hoy en día utilizar las herramientas y las leyes de hace 40 años y los problemas de hoy en día se deben arreglar con nuevos acuerdos sociales, con nuevas leyes hechas para hoy en día, actualizando esos acuerdos. En conclusión, sí fue un discurso con una intención de que fuera más social y más innovador, apelando a la convivencia, pero llega muy tarde. Ha habido cinco años para sacar estos temas y no se ha hecho, no se habló de cuestiones sociales cuando los recortes sociales estaban sobre la mesa y no se habló de convivencia el 3 de octubre con Cataluña, por lo tanto llega tarde y es insuficiente.